¿Quién es mejor ilusionista? ¿Sprite o Loki? Una eterna contra el dios de las mentiras, son personajes con personalidades similares, y como lo hemos visto en las películas, tienen los mismos poderes. Ambos son maestros del engaño, a partir de la creación de ilusiones bastante creíbles, pero ¿quién ha desarrollado mejor su poder? ¿O quién tiene las ilusiones más poderosas? En este video, te lo cuento. Tanto Sprite como Loki tienen la capacidad de crear ilusiones tan sencillas o complejas como quieran, desde crear fuegos artificiales, duplicarse, cambiar de forma, incluso poner sus ilusiones en otros. Ambos están bastante a la par, los vimos cambiar de forma, Loki en Capitán América y otros personajes, y Sprite en una versión más adulta de ella misma. Pero la diferencia entre estos dos es que pese a tener los mismos poderes, Loki se ha mostrado mucho más poderoso, ya que las ilusiones de Sprite se quedan simplemente en eso, ilusiones intangibles, mientras que Loki es capaz de materializar cualquiera de sus ilusiones, lo que las hace mucho más creíbles, solo recordemos que en Thor 2 creó un doble idéntico a él, para fingir su muerte. Pese a que los dos son ilusionistas, Loki barrería el piso con Sprite, incluso como lo hemos visto a lo largo de estos años en el UCM. Loki es un buen peleador gracias a su entrenamiento asgardiano, además físicamente es más poderoso, y tiene telequinesis, habilidades que lo ponen como el ganador de este versus, porque la mejor ilusionista podría ser tu ex o tu crush. ¿Qué opinas? ¡Bye!